Yo deshice como a nubes tus rebeliones Como a niebla tus pecados Vuelvete a mí Yo deshice como a nubes tus rebeliones Porque yo te redimí 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 Yo deshice como a nubes tus rebeliones Como a niebla tus pecados Vuelvete a mí Yo deshice como a nubes tus rebeliones Porque yo te redimí 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 ¡Vuélvete a Cristo! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuélvete a Cristo! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuélvete a Cristo! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuelve a Cristo! 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 ¡Vuelve a Cristo Pueblo, ven a llorar, que el rey vendrá, a los santos arrebatará. Oh bienvenido rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu paz y gozar de tus laureles siempre allí. Oh bienvenido rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu paz y gozar de tus laureles siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, que alegre le verá su pueblo. Ven a llorar, que el rey vendrá, a los santos arrebatará. Muy pronto sí, Jesús vendrá, que alegre le verá su pueblo. Ven a llorar, que el rey vendrá, a los santos arrebatará. A los santos arrebatará. A los santos arrebatará. ¡A los santos arrebatará! Hoy uno no es mi Toro, pero ya creo que va a poder lo hacer. ¡... ... última vezみ vas a ir a seguir.